Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahí teníamos lo que era el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua Pues presentado por Don Eduardo Zacasa Pues dando mayores detalles sobre la tortuga Pazlama Pero bueno nosotros vamos a hablar sobre temas de salud Sobre cual debe ser el nivel de glucosa ideal durante el día Pues si la persona o si tengo diabetes Para ello tenemos al doctor Enrique Medina Pues que nos va a explicar un poco Él es de la clínica endocrinóloga y es pediatra Pues nos va a hablar un poco sobre cual debe ser ese nivel ideal Que debe tener pues la persona que tiene este tipo de enfermedad Buenos días doctor Buenos días Para una pregunta concreta Una respuesta concreta Así que tomen papel y lápiz Anótenlo en su celular si quieren Porque esta es una información Que todas las personas con diabetes Ya sea que se inyecten insulina O que tomen pastilla para controlar su diabetes La tienen que saber y saber al pie a la letra No pueden titubear Y no pueden estar preguntando Que si ando bien o ando mal Inmediatamente tienen que relacionarlo Entonces hay dos valores que tienen que conocer Uno En ayunas Las personas con diabetes No pueden andar la glucosa en ayunas De más de 130 miligramos Cualquier cifra por arriba de 130 Ya es sinónimo de un mal control de diabetes Y el otro valor que tienen que saber ellos Es el valor El nivel de glucosa A otro momento del día No importa que sea Medianoche, en la tarde, a media mañana En esos momentos del día No pueden pasar de más de 180 miligramos Entonces 130 miligramos en ayunas Y 180 miligramos a cualquier hora del día Esto es en un primer abordaje Para un control adecuado de la diabetes Ya después para tener un control estricto Y evitar las complicaciones Y reducir el riesgo de complicaciones a cero Entonces apretamos la tuerca Y exigimos que el paciente en ayunas No pase de 100 Y en otro momento del día Que no pase de 140 miligramos Doctor, pero en el caso Digamos para tomarse Pues en cuáles son los momentos específicos Que deben de hacerlo Lo ideal es hacer Como le llamo yo Ir a pescar Cuando uno va a pescar Uno tira el señuelo por un lado Y si no pesca nada Recoge la cuerda Y lo tira por otro lado Así hacemos con la diabetes Para ahorrar también el recurso Porque las tiras reactivas Tienen un costo Entonces mandamos al paciente Hacerse control aleatorio Un día se lo hace en ayunas Otro día se lo hace antes del almuerzo Otro día en la noche Que se levantó a hacer pipí Y entonces ahí le estamos diciendo Anote esos valores En una tabla que nosotros le procuramos Y de esa manera llevamos un registro Y al final podemos analizar rápidamente En qué momentos del día La persona tiene valores Que no están en los rangos adecuados Doctor, en el caso digamos De los niveles de azúcar Si es alto, es bueno Si es bajo, es malo En este caso Las diferencias que hay Entre alto y bajo Mire, lo que nos interesa Sobre todo en estos casos Es encontrarlo alto Porque los bajos valores De glucosa en sangre Inmediatamente son percibidos Por la persona Le da tembladera Le da sed Se ponen a sudar No se sienten bien Entonces ahí no hay problema Porque el tratamiento Es un tratamiento específico A base pues de azúcar o miel Lo que nosotros andamos buscando Es las cifras altas de glucosa Porque esas no son percibidas Por el paciente La persona puede andar 300, 400, 500 Y anda tranquilo No siente absolutamente nada Y sin embargo Esas cifras son las que dañan El riñón Los ojos El corazón La circulación Los nervios Etcétera Entonces ahí está La importancia De encontrar Esos momentos Donde la persona Puede estar a riesgo De presentar Cifras altas De azúcar en la sangre Ahora Digamos en el caso De que Pues tiene elevado Los niveles de azúcar ¿Cómo la población Debe detectarlo? ¿Hay señales? ¿No hay señales? No hay ninguna señal Y la pregunta es interesante Porque puede que la persona A las 4 de la tarde Se haga un control Y le salió 300 Y si Ay, ¿qué pasó? No me explico Entonces la pregunta La pregunta obligada Es ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Será quien comí de más? ¿Me libreteé con la comida? ¿No me tomé la pastilla? ¿O no me puse la insulina? ¿La dosis adecuada? Siempre hay que buscar Una causa Y por lo general Encontramos a veces Un responsable Pero a veces no Entonces cuando No encontramos Una respuesta lógica A ese incremento Del azúcar en la sangre Nosotros lo que Consejamos es repetir El examen Al día siguiente A la misma hora Y en la misma circunstancia Y si se vuelve a repetir Ese dato Ya tenemos Un patrón Que se va perfilando Le decimos todavía Para mayor seguridad Repítaselo al tercer día Y si al tercer día Esa cifra alta Se constata Entonces definitivamente Hay que sentarse Y ver que es lo que está pasando Doctor En el caso Digamos De Hay personas Pues que Tienen esta enfermedad Y les gusta comer O Si comer cosas Sobrepasadas De azúcar Hay efectos también Azúcar con azúcar Eso se llama Libretearse Entonces las personas Que se libretean Yo les recomiendo Lo siguiente Porque todos somos humanos Y podemos decir Vamos a dar un pecadito Y hoy me voy a libretear Entonces hágase un control Dos horas después Y si Y mejor Hágase uno antes Libretearse Y dos horas después Se hace un control Si ve que el incremento Es significativo Si pasó de 130 A 280 Entonces ya sabe usted Que no puede Libretearse de esa manera Doctor Hay algunos alimentos Que también Pues ocasionan Problemas En este aspecto Estamos hablando De los carbohidratos Las azúcares ocultas Le llamamos nosotros Que es lo que no vemos Pero que ahí hay Una gran cantidad De carbohidratos Estamos hablando De la salsa Por ejemplo La salsa que se preparan Con harina La repostería Pensamos que En ese pedacito de pastel Que es pequeño Pues ahí hay Un relleno de carne Pero está rodeado De azúcar Y de harina Entonces Ahí hay Algún Algún riesgo Pero sobre todo El problema está En los alimentos Que comemos Cotidianamente Y que La porción Es grande Por ejemplo El arroz El arroz Es un alimento De primer orden Pero en cantidades Adecuadas La persona con diabetes Que se come Una porción de arroz Exagerada Esa persona Se le va a subir El azúcar Al cielo Igual pasa con el pan Con la tortilla Con la yuca Con el que quisque Con los espaguetis Son los más frecuentes En nuestra sociedad Ahora Ahora Digamos Una vez La persona Se cuenta Pues que está Alto Los niveles De azúcar Digamos Ese tratamiento ¿Qué es lo que debe hacer Para volver A la normalidad Que debe ser? Primero Tratar de identificar Los errores Si los hay A veces no A veces todo está bien Y la persona Está pasando A otro nivel Eso forma parte De la evolución natural De la enfermedad En ese caso Se cuestiona El tratamiento Si hay que Modificar la dosis Asociar El medicamento Y lo más importante Aún Y gracias por la pregunta Es porque Ahora En los protocolos Actuales Se está Induciendo Un uso temprano De la insulina Ya no se deja La insulina Hasta después De los 30 años Cuando la persona Ya está casi ciega Y todo eso No Ahora El uso de la insulina Debe ser temprano Precisamente Para lograr Un control absoluto De la glucosa Las 24 horas del día Ahora Cuando Específicamente Este el médico Le dice Vas a tener que utilizar Insulina Porque no todos los diabéticos Usan la insulina Si Si Pero en la historia natural De la enfermedad Todos van a parar A usar insulina Tarde o temprano Aquí lo importante Es Si pacientes Por ejemplo Que tienen Buen control De su alimentación Que hacen actividad física Y que no se controlan Adecuadamente Esos pacientes Que tienen incrementos Pequeños De glucosa Deben de usar insulina Y el otro lado También Pacientes que son De difícil control Que se libretean Que toman licor Que les encanta Comer afuera Que son Arturo Esos también Necesitan Un uso temprano De insulina Para poderle Ayudar a controlar Ahora En el caso Digamos Que la persona Todo el tiempo Mantenga Pues Lo mantenga Los niveles Altos Que pasa Futuro Hay efectos Negativos Digamos Si esto Es un poco Rápido O sea Prolongando A mediano plazo Están las complicaciones Eso Hay complicaciones Que están presentes Incluso al momento Del diagnóstico De la diabetes Que son las complicaciones Neuropáticas Los dolores En los pies Adormecimiento Eso Puede Iniciar La diabetes Y la otra Que son las más Terribles La que nosotros Le tenemos pavor Como especialista Es Las complicaciones Del riñón Del corazón De los ojos La retinopatía Puede volver Ciega A una persona Doctor En el caso Digamos Del niño Es el mismo cuidado Exactamente Y los valores Son los mismos 130 en ayunas Y 180 Cualquier hora del día Eso es igual Para todas las personas Cuando esté Con insulina Y sin insulina Y aquí quiero El mensaje importante De esta De esta entrevista Es de que Estamos hablando De cifras 130 180 Eso que implica Eso implica Que la persona Debe obligatoriamente Tener un glucómetro Y hay que hacer Una inversión En tener Un buen Un buen glucómetro Para poderse hacer Ese tipo de Averiguaciones A cualquier momento Del día En su casa Doctor ¿Dónde lo pueden localizar? Nosotros tenemos Un teléfono A la orden De toda la persona Donde podemos evacuar Sus consultas Es el 8459 2460 Bueno Muchísimas gracias Doctor Por este Importante tema Y recomendación Sobre todo Para las personas Que tienen La diabetes Nosotras Nos vamos a ir A una pausa Comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 .com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni